Buenas noches Buenas noches amigos Esperemos que Hay un poco mas de gente Para explicar como Como comprar los repuestos Desde China Lo que son estas pantallas Esperemos unos minutos Para los que no me conocen me llamo Armando Rangel Soy vendedor de la empresa GK Desde hace 5 años Conozco el tema de los repuestos Entonces esta noche vamos a Hablar un poco sobre los repuestos Como importarlos Como comprar Cuales son las diferentes calidades que se manejan en China Y cualquier duda que ustedes tengan Pueden ir escribiendo En los comentarios Gracias Gracias Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola Marta, buenas noches. Para servirle cualquier duda que tengan, lo pueden escribir en los comentarios. Pregunta, ¿cómo es la mecánica para la compra? Bueno, si todavía no ha comprado en China, si es la primera vez que compra en China, nos puede dejar su contacto, su WhatsApp, para nosotros asignarle a una persona que le va a explicar exactamente cómo es el proceso, paso por paso. Pero es un paso muy sencillo, no es complicado. Primero debe elegir qué producto, cotizar los productos que necesita, las cantidades mínimas. Luego se hace, luego que el pedido esté confirmado, se hace el pago por medio de transferencia a nuestra cuenta. Luego de que tengamos confirmado el pago, nosotros empezamos a preparar el pedido. Puede ser, pueden cancelar un 30% para iniciar a preparar el pedido. Y un 70% cuando ya tengamos listo el pedido. Depende de qué mercancía, porque por ejemplo, si son fundas para teléfonos, aproximadamente 15 días se demoran en fabricarse. Si va a comprar repuestos, normalmente tenemos en stock, pero demoramos 8 días en preparar los pedidos, porque tenemos que preparar, probar la calidad. Calidad, acá tenemos por lo menos lo que es una pantalla de J320. Calidad INCEL, que es la calidad que más se está vendiendo ahora. Por ejemplo, para un pedido de repuestos, al usted hacer el pago a nuestra empresa, coordinar con uno de nuestros vendedores, nosotros podemos enviarle, depende del país. Por eso tendría que darnos sus contactos para nosotros ver la forma específica de cómo enviarle hacia su país. Ya que todos los países tienen métodos diferentes de importación. Y los repuestos tampoco, también hay que saberlos enviar. No se pueden enviar de cualquier forma, sino hay que ver qué país. Si puede, nos deja su contacto para nosotros explicarle detalladamente el proceso. Si tiene alguna pregunta en específico, también lo puede escribir por los comentarios. Normalmente, si es para México, enviamos los repuestos por... Por empresas como DHL, FedEx, UPS, lo podemos enviar hasta Estados Unidos. Luego hay empresas que transportan de Estados Unidos hacia México. De igual forma, como le digo, para tener información más detallada de cómo enviar a su país, puede darnos su contacto, su número de WhatsApp, y nosotros la vamos a contactar. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, nosotros vendemos más que todo a mayoristas. Pero los repuestos también, los repuestos, la cantidad mínima, son 5 por modelo. Lo que pasa es que los repuestos son más costosos. Entonces, por lo menos, si usted tiene una tienda también al público, también puede comprar repuestos en China. Pero debe comprar la cantidad, el monto mínimo para hacer una compra en China son 2.000 dólares. Ya que también, si compra menos de 2.000 dólares, el envío le va a salir costoso. No le va a, es preferible, no va a valer tanto la pena comprar de China. En cambio, si los pedidos son más grandes de 2.000 dólares, el costo de envío le va a dar los números. Como les digo, la cantidad mínima para comprar pantallas, displays o módulos, dependiendo del país, diferentes formas de decirlo. Para comprar las pantallas de los teléfonos, la cantidad mínima son 5 por modelo. Y el pedido mínimo como tal, deberían ser mayor a 2.000 dólares. Vuelvo a mostrar acá, esto es una pantalla incel. Incel es una calidad, es muy buena calidad. ¿Por qué? Porque es una pantalla muy delgada, como pueden ver acá, la pantalla es muy delgada. Entonces, calza muy bien en el teléfono, parecido a la pantalla OLED, que no es lo mismo. OLED es aún más delgada que la incel. Pero la incel también es muy buena, y es más económica que la OLED. Voy a mostrar acá, por lo menos, una pantalla de A50. Esta es una pantalla de A50. Esta tiene marco. Como pueden ver acá, la pantalla incluye el marco. Esta es una pantalla de A50. Por acá tengo una pantalla de A20. Incel. Así, voy a mostrarle cómo enviamos nosotros la mercancía, cómo la empaquetamos. Primero va protegida en una bolsa. Una bolsa transparente. Luego lo colocamos en una bolsa de aire. Y adicional, las acomodamos en estas cajas de 10 pantallas, más o menos, que harían así. Esta es la forma de prepararlo, para enviar. De esa manera, aquí va protegido. Las pantallas van protegidas. Entonces, esto es una pantalla de A20 incel. Sin marco. Acá pueden ver. Es una pantalla muy bonita. La calidad. Hermosa. Esta es una pantalla de A50 con marco. Una pantalla con marco, sin marco. Depende cómo la necesiten. Podemos preparar las pantallas con el marco y sin marco. Normalmente, la mayoría de los clientes compran sin marco. Porque es un poquito más económica. Buenas noches, Darwin. Vamos a ver. La pregunta vamos con la pregunta de Darwin. Darwin Lanchi. Buenas noches, Darwin. Un placer. Mi nombre es Armando Rangel, para servir. Sí manejamos un listado. Realmente, el stock de los repuestos siempre está variando. Entonces, los listados que enviamos pueden cambiar. Puede ser que hoy no sea mismo que mañana. Entonces, para los repuestos, es bueno que usted nos envíe su cotización. Lo que usted necesita. Todo tipo de repuestos tenemos. O también nos puede dejar su contacto. Nos puede dejar su WhatsApp, su correo. Y nosotros le podemos enviar las listas que tenemos. Pero siempre las estamos actualizando. Por ejemplo, tenemos listas de display. También tenemos listas de táctiles. Tenemos listas de placas de carga. Flex de carga. Pines. Parlantes. Todos los repuestos. Botones de Home, de iPhone. IC. IC para hacer revaling. Todos los repuestos pequeños y grandes de todos los teléfonos. Los manejamos. Lo mejor para que usted pueda tener los mejores precios es que nos envíe su lista de lo que usted necesita cotizar y nosotros le cotizamos el precio más actualizado. Ahorita sucede que en China hay un poco de escasez en los materiales para fabricar las pantallas. Entonces los precios están variando. A veces suben un poco. Están subiendo en esta temporada. Entonces, pues, tenemos que cotizar los precios diariamente. Entonces, amigo Darwin, si tenemos listas de todos esos repuestos. Si quiere, nos puede dejar su contacto en los comentarios. Y nosotros nos ponemos en contacto con usted. Para así salir de dudas. Y estamos a su orden. ¿Qué otras preguntas tienen? Pueden escribir en los comentarios. Con gusto le vamos a ayudar. Si tienen dudas de cómo es la calidad y cuáles son las diferentes calidades. A veces los clientes tienen dudas en cuanto a qué es TFT, qué es Incel, qué es OLED. Todos los clientes que estén interesados en adquirir nuestra lista de precios de repuestos. Nos pueden dejar sus contactos en los comentarios. Así le vamos a asignar un vendedor para que le pase la lista de precios de cualquier producto que necesite. Hola, Nick. Nick celular. Saludos, Nick. Un placer. Soy de Venezuela. Soy de Venezuela, pero estuve muchos años viviendo en China. Ya tengo 5 años trabajando con la empresa. Estamos a su orden. Cualquier duda que tenga, nos puede dejar en los comentarios. Con gusto le vamos a ayudar. Ahora. vamos a ver acá lo que es tengo por acá desarmado lo que es una pantalla OLED OLED bueno acá tengo una pantalla desarmada esto es una pantalla OLED OLED es una sola lámina hecha de diodos lo cual hace que la pantalla sea muy delgada como pueden ver acá esta pantalla se desarmó para ver la diferencia entre una pantalla normal y una OLED una pantalla como se dice triple A o incel está compuesta por ya les voy a enseñar como una pantalla incel está compuesta por unas capas de bar light es la diferencia vamos a ver acá la diferencia entre una pantalla incel y una OLED esta pantalla es incel como pueden ver acá está compuesta por varias láminas que se llaman backlight son las que le dan la imagen a la pantalla y son varias láminas como pueden ver acá esto es una pantalla incel pero también es muy delgada como la OLED aunque tiene varias láminas por dentro es delgada la pantalla a diferencia esta es una pantalla OLED solamente tiene una sola lámina por eso hace más delgada la pantalla y la calidad además es mucho mejor veamos voy a tratar de ir respondiendo a todos los que vayan viendo los comentarios buenas noches José Enrique saludos por allá en Colombia saludos José nosotros somos muy profesionales con los repuestos tenemos muy buena calidad luego que los los clientes dicen de luego que prueba nuestra calidad siempre quieren seguir trabajándola porque los clientes de nuestros clientes siempre prefieren nuestra calidad aparte que nuestros precios también son demasiado competitivos por lo menos va a tener buena calidad buen precio si quiere nos puede dejar su contacto y nosotros le vamos a cotizar le vamos a atender si quiere amigo José si quiere nos deja su contacto su número de teléfono su whatsapp para contactarlo directamente gracias Marco ya lo vamos a contactar saludos cierto bad light es la lámpara no es la imagen gracias José por la explicación lo que como dice José la diferencia entre el OLED y la incel gracias por la por la ayuda yo aclaro que no soy técnico soy vendedor conozco las pantallas físicamente no en lo más en los materiales más detalladamente no las conozco pero ya por lo menos he desarmado las pantallas y sé la diferencia físicamente de lo que de como son entonces según la experiencia que tenemos a muchos clientes les gusta incel incel no es la mejor de las calidades pero si es muy buena calidad y es un precio accesible OLED son mejores es mejor calidad pero un poco más costosa aunque la OLED no va a tener va a tener menos problemas de calidad gracias José por tus comentarios si como como comentaba muchos clientes les gusta trabajar con incel hay quienes prefieren comprar también OLED solo OLED que es la sale mucho mejor pero a veces algunos modelos son más costosos son muy costosas las pantallas OLED entonces los clientes prefieren incel que es la que más un precio más vendible para el mercado también tenemos disponible TFT solo que en estos momentos TFT está un poco más escaso de igual forma TFT es la calidad es una calidad un poco más baja la pantalla es más gruesa a veces al momento de encajar en la pantalla pues queda un poco más no encaja también queda un poco más levantada por eso yo no recomiendo comprar TFT pero queda a decisión del cliente saludos a Rodrigo nos pregunta ¿cuál es la compra mínima? la compra mínima de repuestos tiene que ser un monto de 2.000 dólares si pregunta por modelos de pantalla deben ser 5 mínimo 5 por modelo de cada pantalla también tenemos pines de carga placas de carga flex de carga IC varios tipos de IC saludos José Luis saludos a nuestros amigos de México si alguno de los si alguno de ustedes quieren comprar repuestos me pueden dejar su contacto y con gusto yo los puedo atender o también alguno de mis compañeros me pregunta Nix si trabajamos con calidad metal si tenemos calidad metal esa sale un poco más es un poco más económica que la INSEL puede si quiere nos puede dar su su contacto para nosotros cotizarle los modelos que necesite si calidad metal es TFT si tenemos disponible solo la calidad metal es buena calidad solamente hay yo en lo personal veo que es un poco gruesa entonces a veces no calza tan perfecto como la INSEL por eso yo les recomiendo trabajar calidad INSEL hacia arriba para que trabajen más tranquilos con la calidad y a los clientes les gusta Nix si quiere nos puede dejar tu contacto y cualquier cotización con gusto podemos cotizar los precios de los modelos que necesite diferentes calidades podemos si nos envían sus cotizaciones les podemos cotizar cualquier calidad que necesite podemos cotizar calidad original original B que no es original como tal sino que es lo más cercano original luego también tenemos podemos cotizar calidad OLED calidad INSEL y calidad metal o TFT herramientas para desbloqueos si tenemos diferentes herramientas si quieres también nos puedes contactar nos puedes dejar su número de contacto y nosotros le podemos cotizar las herramientas que necesite si las tenemos disponibles saludos Víctor buenas noches calidad metal es como la es algunos la llaman TFT otros metal porque igualmente lleva como un metal por detrás y hace que se vean más gruesas hace que sea más gruesa la pantalla por eso no son malas son buenas solamente que la lámina que lleva por detrás lo que se hace que se vea metálico hace que la pantalla quede más un poco más salida del borde del celular Nix recibimos transferencias directo a la cuenta de nuestra empresa de todas maneras si es para Venezuela yo soy de Venezuela me puede contactar y vemos también la forma en que lo puedo ayudar Edgar me pregunta que me refiero con calidad original calidad original es la que la original como la la que viene en el teléfono normalmente los clientes no compran original porque es muy costosa pero igual podemos cotizarla para algunos modelos de teléfono si es recomendable pero muy pocos clientes compran esa calidad porque es la más costosa si es para mayorear los clientes compran incel calidad metal ole jose buenas noches jose jose naderfer con gusto le podemos enviar la lista de precios si quiere nos puede dejar su whatsapp y así nosotros lo contactamos todos los compañeros los amigos que quieran recibir nuestra lista de precios de repuesto nos pueden dejar su número de contacto en los comentarios y así nosotros lo vamos a contactar con mucho gusto darwin buenas noches si gracias por tu número ya te vamos a contactar para enviarte lista de precios de los productos que necesitas nix no tenemos oficina en venezuela por ahora pero tenemos clientes en diferentes ciudades de venezuela tenemos experiencia en venezuela si necesita cualquier ayuda nos puede contactar también tenemos clientes en toda latinoamérica gracias jose ya vamos a tomar tu número para los que quieran los amigos que quieran recibir lista de precios por favor recuerden dejarnos su número de whatsapp y así le enviamos lista de precios actualizadas veamos una pantalla de pesmar 2019 acá se puede ver la calidad las pantallas de huawei que tenemos nuestra calidad es muy buena esta es original ve no es original sino lo más cercano a la original realmente no se nota ninguna diferencia y es un precio muy accesible acá tenemos una pantalla de A10 A10 original esta pantalla viene totalmente original y el precio es muy accesible para la serie A están por ejemplo A30 A50 en el caso de la A50 calidad incel no reconoce el sensor de huella ni el sensor de proximidad entonces para la A50 si quieren que funcione perfectamente deben comprar calidad OLED no incel aunque algunos clientes de igual forma compran calidad incel para este modelo hola Fernando saludos Fernando de Argentina la cantidad de compra mínima para los módulos como le dicen en Argentina sería de 5 5 5 módulos por modelo y la compra mínima debe ser de 2000 dólares para los flex deben ser 10 pueden ser 10 la cantidad mínima para flex igual para los touch para cualquier repuesto lo que necesite puede ser esa cantidad mínima Fernando si quiere nos puede si está interesado en comprar nos puede dejar su número de contacto y nosotros le asignamos un agente de ventas buenas noches Dani Gómez ya gracias por dejarnos su contacto lo vamos a contactar con todo gusto cualquier otra duda que tengan me dicen buenas noches Oscar Oscar Romero desde México tenemos nuestro showroom en México puede visitarnos en DF allá tenemos diferentes muestras de todos nuestros productos tenemos nuestra compañera de trabajo que se llama Karina ella es la que está en nuestro showroom en México está invitado nos puede visitar cuando quiera para que vea nuestros productos la calidad que manejamos y cualquier otra duda que quiera hablar personalmente de igual forma nos puede dejar su contacto y nosotros también nos podemos ir atendiendo acá tenemos una pantalla de iPhone 6S negra esta es una pantalla de muy buena calidad nuestros clientes les gusta mucho nuestras pantallas de iPhone ya que los gráficos son muy buenos incluso este yo tengo un iPhone 8 que se me se me partió mi pantalla y probé la calidad de que nosotros mismos vendemos y es muy buena acá les puedo mostrar no se queda pegado aunque en la cámara no se logra ver bien pero es muy buena calidad yo la uso yo la uso para mí y me ha salido muy buena calidad las pantallas de iPhone también tenemos disponible muy buena calidad para los modelos iPhone X iPhone XR iPhone XS toda la serie de X hacia arriba tenemos calidad OLED que es muy buena calidad para las de iPhone Oscar si quieres ajá si quieres nos puedes dejar tu número y nosotros te vamos a enviar te ponemos en contacto para que visites nuestro showroom en México ajá Dani me pregunta ¿cuánto es el monto inicial de compra? el monto inicial de compra son 2000 dólares para cualquier país vamos a seguir mostrando un poco de muestras tenemos pantallas para cualquier marca por ejemplo aquí tenemos una pantalla de Redmi Note 7 esta hermosa muy buena calidad acá pueden ver disculpen si no se ve tan nítido pero es una pantalla de muy buena calidad las pantallas de Xiaomi vienen de muy buena calidad y son muy económicas esta era Note 7 Buenas noches Verónica para Venezuela es muy sencillo no es la compra mínima para cualquier país es de 2000 dólares para traer para llevar a Venezuela no es tan difícil es un o sea requiere su su logística dependiendo de lo que el cliente vaya a comprar se le recomienda la logística adecuada para el producto si quieres si quieres nos puede dejar tu contacto y nosotros nos ponemos en contacto para cualquier duda que tenga podemos enviar a cualquier país nuestra empresa GK tiene 16 años trabajando con Latinoamérica tenemos clientes en toda Latinoamérica muchos clientes en Venezuela en México Honduras Guatemala Costa Rica El Salvador Colombia Perú Chile Argentina Bolivia todos los países de Latinoamérica tenemos clientes Verónica si quieres nos puede dejar tu Whatsapp y nosotros te enviamos más información detallada para México saludos amigos recuerden si necesitan información más específica nos pueden dejar su Whatsapp y nosotros le aclararemos lo mejor que podamos recuerden que cada país es diferente el método normalmente para Latinoamérica se puede enviar a Estados Unidos en Estados Unidos hay diferentes empresas de courier que pueden trasladar sus sus compras desde Estados Unidos hacia su país puede ser Venezuela Ecuador buena noche José David si tenemos lista de precios si quieres nos da su Whatsapp y nosotros con gusto le enviaremos lista de precios los requisitos para comprar realmente solamente tiene que hacer la compra del monto mínimo para Argentina realmente si quieres nos contacta porque para Argentina requieren un permiso de importación pero igual nosotros tenemos contactos que lo pueden ayudar a importar en Argentina entonces si quieres ya bueno ya Dani nos dejó su contacto lo vamos a atender tenemos muchos clientes en Argentina y si no tiene licencia de importación nosotros tenemos amigos que lo pueden ayudar gracias Eduard te vamos a responder esa información detallada a tu número gracias por por dejar tu número veamos que otro modelo tengo acá de muestra esta es una pantalla de J4 Plus esta pantalla es muy buena porque esta le sirve al J4 Plus J6 Plus J4 Core entonces le sirve a varios modelos esta se vende muy bien esta calidad es calidad original B J4 Plus J4 Plus tenemos acá una pantalla de J2 J8 original acá les voy a mostrar esta es una pantalla de Samsung J8 original con J4 Plus con J4 Plus con J4 Plus pueden trabajar confiados en la calidad trabajar los repuestos tampoco es tan fácil ya que no cualquier proveedor puede mantener la calidad nosotros tenemos ya más de 16 años trabajando en este ramo y nuestros repuestos son de calidad estable entonces muchas personas se preocupan de comprar en China porque cuando reciben la mercancía no es mercancía de buena calidad gran parte sale defectuosa pero con nosotros con nosotros no va a tener ese tipo de problemas tenemos puede que alguna pantalla llegue a salir defectuosa nosotros también tenemos maneras de tenemos garantías aunque normalmente nuestras pantallas se prueban antes de enviar una por una entonces pueden estar tranquilos de que van a recibir mercancía de buena calidad probada veamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pueden estar tranquilos de que van a recibir mercancía probada, de muy buena calidad. Bien protegidas, las enviamos, como ven, en su bolsita de aire. Y luego las empacamos en estas cajas que también protege. Aparte lleva una caja de anime grande. Normalmente en una caja de 30 kilos pueden caber 380 pantallas. Cualquier duda que tengan pueden escribir en los comentarios. Todos los que quieran lista de precios de pantallas nos pueden enviar su número de WhatsApp a los comentarios. Cualquier información específica, si quieren atención específica para cómo importar a su país, nos pueden dejar su contacto. Todo lo que necesiten, cualquier duda que necesiten de hacer compras en China, nos pueden enviar sus contactos por los comentarios. Gracias. 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 Bueno, ya casi voy a terminar la transmisión en vivo. Recuerden enviarnos sus contactos para nosotros atenderlos. Feliz noche para todos y estamos para servirles. Recuerden ya en un minuto termino la transmisión. Todos los que quieran lista de precios, información, dudas de cómo importar a su país, nos pueden dejar su número de WhatsApp, que es el medio más fácil para contactarlos. Gracias a todos los que nos han dejado sus contactos. Saludos, Heysel de Ecuador. Buenas noches por allá en Ecuador. Dani, siempre a la orden. Cualquier duda, estamos para servir. Ok, José David, gracias por su número de WhatsApp. Les recuerdo a todos los que tengan dudas, nos pueden dejar su número de WhatsApp y así nosotros los vamos a atender a cada uno de ustedes. Bueno, ya estamos terminando la transmisión. Espero que a algunos les haya servido la información y si necesitan más información los vamos a contactar. Gracias. 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 Saludos a todos. Buenas noches para toda Latinoamérica. Un gusto saludarlos a todos. Se despide Armando Rangel de nuestra empresa GK para servirles siempre. También me pueden buscar en mi Facebook, lo que me quieran agregar. Armando Rangel, GGIT Armando Rangel. Y también, como les dije, nos pueden dejar sus contactos acá en los comentarios. Que pasen buenas noches. Hasta la próxima. ui en mi week. Hasta la próxima. Gracias.